Bienvenidos al canal Cuanchic Precios de Usa Claro que si vamos a grabar esta casa móvil Pero antes que nada quiero dar una gira de 360 grados Para que ustedes puedan ver las casas que se encuentran en este lugar Y no solo eso, ya están disponibles en el canal de Cuanchic Precios de Usa Les invito a que vayan a ver nuestros más videos Y también déjanos comentarios que otro producto les gustaría ver en el canal de Cuanchic Precios de Usa Pero que va relacionado con precios de Estados Unidos Ya que por eso hicimos este canal de YouTube Así que esta casa se llama The Farmhouse Breeze 56 Aquí les pongo el nombre The Farmhouse Breeze 56 El tamaño es de 1,568 Es de 3 cuartos Y en esta ocasión estamos en Sur Carolina Para más específico estamos en Greenville Ahí está el nombre Greenville, Sur Carolina Estamos en el dealer de Oakwood Homes Así que vamos a ver esta casa Ok, estas casas que están aquí O las casas que apareció en el video Nada más están de presentación Para que la gente vengan a ver aquí A distraerse un rato Así como nosotros venimos aquí ahorita A ver estas casas Y por supuesto grabar para ustedes Si a ustedes no les gustó esta casa Como está el color A la hora de venir a ordenar esta casa Ustedes pueden cambiar de color Así que vemos que esta casa viene con Cinco ventanas de enfrente Y vamos a ver por dentro La verdad que me muero de ver por dentro Quiero ver que diseño tienen Porque esta casa es del 2021 Y por supuesto que estoy esperando Un diseño nuevo Y vamos a ver el día de hoy Con que nos encontramos Así que llegamos a la puerta principal O en la entrada principal Al fondo tenemos la cocina Pero antes que nada Me gustaría ver aquí todavía De la sala Aquí tenemos dos ventanas Y el color está bonito El color me gustó Y en este lado tenemos el comedor Pero ya vimos que Ya la empezaron a poner Esta pequeña división En las casas de 2021 Más en las casas Que tienen aquí en esta estación Así que de este lado Del comedor Tenemos una ventana Y vamos a ver La cocina Vi que la cocina Viene con una isla Y eso está súper Padre Dos ventanas Del sink Y aquí tenemos El armario O Despensa de cocina Como al final En el 2020 Empezaron a añadir Esta puerta Y la verdad Está Está súper bien Porque Ahorran espacio Ya que si hay una puerta Que se abre Toma espacio En esta ocasión Es una puerta Corrediza Y ustedes saben Que estas puertas Ahorran espacio Esta casa Vienen con tres cuartos Y Faltaría ver Con cuántos baños Viene Porque aquí No están En el papeleo Y también Si ustedes preguntan Este En este lugar Cómo trabajan Si aceptan Este Down payment En este lugar Eso es lo malo No aceptan Down payment Pero Si ustedes Vienen a visitar Este lugar Pueden encontrar Casas usadas Que tienen un precio De diez mil En adelante Así que Vamos a ver El cuarto principal De esta casa Y como podemos Observar Que viene Con alfombra Con alfombra Y viene Con dos Ventanas De este lado Tenemos el baño Y Tenemos El armario Vamos a ver El baño Que tan grande Esta Ok Al lado derecho Tenemos El toilet No sé si puede ver Ahí Y al lado izquierdo Tenemos la regadera Vamos a ver Más al fondo Tenemos Una ventana Más Y pues Ahí está Los zinc Para él y ella Que te parece El baño Es un tamaño Excelente La verdad No sé Cómo Se puede ver En el video Pero en persona Está Bien El tamaño Está Bien Así que empezamos Aquí Con la bandería Que vemos También la bandería Tiene una puerta Hasta el fondo O la puerta trasera Y aquí Hemos visto Esta división Anteriormente Aquí tenemos Para lavadora Y del otro lado Tenemos para la secadora Que ya había mencionado Que si me gustó La idea Y aquí tenemos El segundo baño El segundo habitación Y el último Habitación De la casa ¿Qué les pareció? Me dejan saber En los comentarios Así que Disfrute En grabar Este video Me despido De ustedes Atento al canal Porque vamos a subir Más casas móviles De Sur Carolina La dirección Que apareció Ahí en la pantalla Nada más De la dirección Al lugar donde Entregan la casa Nada más A 120 millas Y también Ellos se encargan De instalar Agua Luz Y Aire central El precio De esta casa Es de 108 mil Dólares Así que Gracias por llegar Hasta el final Del video Saludos a todos Y hasta la próxima Con un nuevo video Se cuidan ¡Suscríbete al canal!